El Fondo de Inversión en Talento de TeamLAGS es el programa de ayudas reembolsables que tenemos para que hagas LAME en Madrid, Barcelona o Málaga. Puede llegar a cubrir hasta el 50% del coste del grado y no tiene ningún tipo ni de aval ni de comisión. ¿Qué tienes que hacer para solicitar el Fondo de Inversión en Talento? En primer lugar tienes que superar el casting de LAME, es decir, nuestro proceso de selección. En segundo lugar, la renta familiar tiene que estar por debajo de los 60.000 euros brutos anuales. A lo largo del año haremos distintas convocatorias y en ellas podrás presentar tu documentación. Una vez que en TeamLAGS recibamos tu documentación, evaluaremos tu caso y estableceremos qué porcentaje de ayuda te corresponde. Cuando inicies el grado LAME, firmarás un contrato con TeamLAGS en el que te comprometerás a devolver la ayuda en los próximos 11 años. Eso sí, ten en cuenta que no tendrás que hacer la devolución de la ayuda en el tiempo que estás haciendo el grado LAME. Se establecerán una serie de cuotas a partir de la finalización del grado cuando tengas tus propios ingresos. Por tanto, la devolución de la ayuda se basará en tu situación económica en cada momento y se irán adaptando las cuotas a los ingresos que tengas durante ese tiempo. Lo más importante de todo esto es que con la devolución de la ayuda que te prestemos a ti, otras muchas personas podrán hacer LAME en el futuro. Así que desde ya te damos las gracias y esperamos verte muy pronto en LAME.